Dalma Maradona conmovió a todos con sus lágrimas el domingo pasado cuando los jugadores del Boca Juniors le rindieron homenaje a su padre. La hija mayor del Diego asistió a la bombonera para presenciar el partido entre Boca y Newells, donde los elementos cheneises tras marcar su primer gol se plantaron debajo del palco y le aplaudieron durante unos instantes. Un par de días después, Dalma externó su sentir en ese momento. No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío. Hice lo mejor que pude. Además, se dio tiempo para agradecerle al equipo. Si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino, escribió Dalma en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto de otros tiempos felices en el palco con su padre. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.